Esta es la historia de una invasión. La historia de una especie que vino de grandes distancias al continente americano para invadir y desplazar a los locales sin remordimiento, llegando a ser los nuevos reyes y tomando control de toda tierra que toca. Esta es la sorprendente historia de los cocos. Quiero que llegue yo lo más fuerte. La imagen de palmeras de coco y playas en el Caribe es algo tan ubicuo que ya es parte de nuestra imagen mental de lo que es el Caribe. Pero la verdad es que los cocos no existían en el Nuevo Mundo antes de la llegada de los europeos. Existían otras clases de palmeras, pero no las de coco. Entonces... ¿Y cómo tocaste aquí? En general, el origen de los cocos es incierto, pero se supone que esta fruta proviene del Océano Índico, desde donde se esparció por el Pacífico. Se supone que muchos cocos flotaron hacia su nuevo hogar, pero para las distancias largas, es más probable que fue gracias al humano. Viajeros y aventureros polinésicos llevaron los cocos como alimento en sus canoas, esparciendo así la planta por todo el Pacífico, posiblemente hasta las costas oeste de Sudamérica, según estudios genéticos. Esto podría ser una prueba de que había contacto entre Polinesia y América mucho tiempo antes de la llegada de los europeos. Pero eso no está claro todavía. Solo una teoría. Bueno, lo que sí está claro es que del lado este de América, en específico en el Caribe, no existían los cocos todavía, y no eran conocidos, ni por los taínos ni por los españoles. Pero ya era conocido en el mundo árabe. Comerciantes árabes ya habían llevado el coco de India a África y el Medio Oriente. Le decían, no es de la India. O sea que no es de la India. No, no es, no es, no es. Exacto, que no es de la India. No, 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 no es, no, no es. Ah, no entendí. En particular, alrededor de las costas de África, el coco llegó a esparcirse. Es probable que fue en estas costas que otros comerciantes aventureros la descubrieron alrededor del siglo XVI, los portugueses. El mismo nombre en español es de origen portugués. Un coco pelado con sus tres agujeros les parecía como una cara esquelética, por lo cual le decían a la fruta el coco. Ya sabes, como el coco o cuco que te sale de noche si no te comportas bien, como se le decía a los niños. Pero los portugueses descubrieron otra mercancía en las costas de África, una mercancía que desde el siglo XVI llegó a ser extremadamente rentable. Esclavos. En los 200 años siguientes, traficantes de esclavos de toda Europa raptaron a millones de personas de África para llevarlos al Nuevo Mundo, usando cocos como alimento barato para el viaje. El coco cruzó por el Atlántico hacia América con los marineros europeos y los esclavos. De hecho, la propagación de los cocos por todo el Caribe refleja la invasión de, digo, colonización europea de las Américas, así como el comercio de esclavos. Botánicamente, el coco es una drupa, un fruto con una capa carnosa o fibrosa y una semilla en el centro, similar a los mangos y aceitunas. A veces le dicen nuez a la parte central del coco, pero realmente, no es una nuez. Tú ve, lo mismo que yo dije ahorita, no es, pero te nunca me quedas de caso a mí. Son posiblemente las plantas más útiles que existen. Cada pedazo y trozo, tanto del mismo coco como de la palmera, tienen algún uso. Además de servir como comida alta en calorías, agua potable y de leña, los cocos se pueden convertir en joyas, cubiertos, bebidas alcohólicas, aceite, jabón y carbón vegetal, combustible para vehículos, alimento ganadero, medicamentos, equiociropato. De hecho, el agua de coco es tan antiséptica que puede inyectarse directamente al cuerpo. Si viste a Jackie Chan hacerlo, no fue un chiste. Teóricamente, se puede inyectar agua de coco directamente del coco a las venas. Se ha usado con éxito en casos de emergencia como alternativa a la dextrosa intravenosa, aunque no es una alternativa ideal por su relativo alto contenido de potasio y sodio. En los últimos años, la demanda para cocos y sus derivados ha explotado, gracias a la nueva moda del consumo de productos orgánicos y naturales, con celebridades e influencers empujando este ciclo económico. En particular, el aceite de coco llegó a ser un símbolo de la vida saludable, aunque investigaciones sobre los beneficios de salud del aceite de coco siguen inconclusas, y los nutricionistas siguen escépticos de que realmente sea tan saludable por su alto contenido en grasas saturadas. Pero es una moda y por eso se puede vender a precios más elevados mientras que el ciclo dure. Es que yo estoy bueno, yo me cotizo. ¡Ey! Esa es mi línea. ¡Aga yo! Eso significa que más países pueden beneficiarse de este ciclo económico, y eso incluye a la República Dominicana. Desde la llegada de esclavos y europeos a la isla, y con ellos los cocos, se ha usado el coco como parte de la alimentación criolla. Hay una increíble variedad de recetas, muchas con sus orígenes en África. En 1937 se instaló la primera fábrica de aceite de coco, y de ahí la producción ha crecido considerablemente. La demanda en los últimos seis años ha estado subiendo a un ritmo del 12% por año. La República Dominicana está entre los 20 países mayor productores de coco del mundo, produciendo más de 280 mil toneladas de coco anualmente, lo que genera alrededor de 40 millones de dólares anuales, y se proyecta que seguirá aumentando. Además, es el líder mundial en la exportación de crema de coco, y la demanda está creciendo. Por eso sorprende saber que el país está importando unos 20 millones de cocos al año desde países del Pacífico, como Vietnam y Malasia, entre otros. Eso tiene varias razones. Una es la edad. Una palmera puede producir cocos por alrededor de 60 años, y muchas de las plantaciones dominicanas ya están llegando a su límite. Pero luego toma alrededor de 6 a 10 años hasta que una palmera nueva comienza a dar fruto, por lo cual urge plantar nuevos cultivos. Y ya se está viendo una interrupción en la producción. La segunda es que la producción a veces sufre de enfermedades, lo que requiere plantar variaciones más resistentes, lo que, como vimos, nuevamente dura su tiempo. La tercera razón es el costo. Aunque suena raro, pero puede ser hasta un 20% más barato traer cocos desde el otro lado del planeta a la isla en vez de comprar cultivos locales. Pero eso le hace daño a la producción criolla, causando que productores locales no logran vender sus cocos dominicanos. Yo solo he botado ya cuatro camiones de coco. Por tal existe la incongruente situación de que el país sufre de una escasez de cocos, mientras que al mismo tiempo sufre de un desperdicio por precios desiguales, aún con una alta demanda de este producto. Es una situación que varias organizaciones y productores locales están tratando de rescatar y lograr mayor rentabilidad por medio de plantar nuevos cultivos resistentes y establecer los precios. El potencial de ganancias del coco para la República Dominicana es inmenso. Sería una lástima perderlo. No son solo los gatos salvajes los que amenazan ecosistemas enteros. Científicos han confirmado que el coco es una especie invasiva que devasta aves nativas y otras especies. Gracias al humano, su invasión ha interrumpido los ciclos de nutrientes y ha provocado un efecto en cascada sobre las aves, otros árboles y los herbívoros. Los cocos no son el tipo de árboles en las que las aves marinas les gusta anidar. Pero sin nidos, no hay una lluvia constante de guano, lo que significa menos nutrientes para el suelo debajo de los árboles. Por tal, un suelo menos fértil para las plantas y un forraje menos nutritivo para los herbívoros. Al final, la presencia del coco está causando una extinción de otras especies. Y plantar más cocos a escala grande para aumentar la producción y economía solo acelerará la extinción de la flora y fauna endémica. El coco, como resultado de la colonización, es una ejemplificación irónica del esparcimiento humano por el planeta. Algo positivo para el mismo humano y su economía y su política, pero al costo de otras especies y su ecosistema. ¿Qué es lo que mi gente? La piñola aquí otra vez. Gracias por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar y compartir. Si no se han suscrito, háganlo. Y si no, le vamos a dar un cocotazo. Gracias a nuestros patreons que siempre nos apoyan con sus chelitos, que diga con su amor y cariño. Y si quieres ser parte de la familia del Patreon, aquí puedes darle click. Por ahí va a aparecer. Alec lo va a poner en el programa de edición. Como que tengo deseo de un dulce de coco. Con piña. Piña. Como... Ok, ya se está quemado.